y del Mayor General Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, Comandante Encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá. Al final tendremos una ronda de preguntas. Señor Ministro, muy buenas tardes y adelante, por favor. Muy, muy, muy buenas tardes a todos, muy complacido. Estamos aquí con la señora Ministra del Interior, con el señor Director de la Policía, con el General Vargas, con el General Rodríguez, en el propósito de informar acerca del avance de las tareas que está cumpliendo la Policía Nacional a raíz de los muy dolorosos hechos que se han presentado en distintas ciudades del país. Sea lo primero reiterar el rechazo más claro y contundente a la violencia, el terrorismo y el vandalismo, así como la solidaridad sentida con las familias de los fallecidos y los heridos, tanto civiles como policías, a raíz de los hechos vandálicos que han tenido ocurrencia recientemente en varias ciudades colombianas. Queremos hoy dar cuenta de las tareas que continúa adelantando desde el punto de vista disciplinario, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de la investigación judicial, la policía, en lo que es de su competencia. De igual manera, hay que señalar que las investigaciones para determinar circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como las indagaciones que lleven a individualizar, identificar y capturar a los responsables de estos hechos, las adelanta la Fiscalía General de la Nación, que será la que en este proceso determine si en alguno de los casos hubo responsabilidad de algún miembro de la Policía Nacional. Dicho esto, es importante que se conozca que se inició un proceso para apoyar a las autoridades penales y disciplinarias en identificar posibles situaciones en que se haya incurrido en un uso excesivo de la fuerza por parte del personal uniformado. Sin embargo, es de una tremenda irresponsabilidad señalar ante la opinión pública autorías en casos de homicidio o de heridos como un hecho probado judicialmente, cuando eso solo lo puede determinar la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República. De igual manera, dentro del informe que rendirá la Policía Nacional a través de los generales ya mencionados, se recordará el contexto para que haya claridad respecto del número de agentes que había en los distintos CAI vandalizados o destruidos, es decir, agentes que recibieron directamente los ataques de esos grupos violentos y vandálicos y también darán cuenta del número de agentes que se encontraban en las dos estaciones que fueron de igual manera vandalizados de una manera muy severa, además del número de detenidos que se encontraban en esas estaciones para que haya total claridad sobre el contexto que se tuvo ese día. Dicho lo anterior, le doy la palabra a la señora Rodríguez. Señor Ministro, muy buenas tardes para todos los medios. Señora Ministra, muy buenas tardes para todos los medios. Es importante manifestarlo acaecido lo sucedido, lamentablemente, la noche del 9 y 10 de septiembre del presente año en la ciudad de Bogotá, donde se presenta o se da el daño y la incineración a 69 CAIs que están para el servicio de la comunidad. Importante referenciar que en cada uno de estos habitáculos normalmente se encuentra de uno a dos funcionarios. Estamos hablando de cerca de 130 policías que sufren en ese momento una tentativa de homicidio en el sentido de que son agredidos con piedras, de igual manera con fuego y en algunas circunstancias que se está verificando con las pruebas de balística, agredidos con arma de fuego. También es fundamental referenciar que fueron cerca de 23 vehículos, específicamente motocicletas incineradas, de igual forma 15 vehículos dañados, cuatro radios de comunicación, dos armas de fuego hurtadas al personal que se encontraba de servicio. Tenemos también 196 policías que se encuentran lesionados en este momento. También estamos verificando que fue afectado el servicio público, especialmente 37 buses del articulado, 49 buses del SITP y la afectación a diferentes entidades financieras. También tenemos la afectación a 248 personas particulares y 8 personas que fallecen en estos acontecimientos. Es importante, de igual manera, hacer alusión que en diferentes CAI hemos encontrado en este momento diferentes animales incinerados. Hemos encontrado dos perros que estaban normalmente acompañando a los policías en los CAI. Tenemos tres gatos que fueron, de igual manera, incinerados, que no pudieron salir el momento que fueron agredidos. También es importante referenciar que más de 170 ciudadanos que están detenidos en las dos estaciones fueron objeto también de algunas lesiones menores cuando fueron agredidas estas instalaciones policiales. Fundamentalmente, señor ministro, queremos manifestar que en este momento continúan las investigaciones. De igual manera, manifestar que estamos permanentemente para garantizar la manifestación pública y pacífica que está garantizada por el derecho constitucional, pero siempre y cuando se respete primero que todo el interés general sobre cualquier situación especial, señor ministro. Muy buenas tardes, señor ministro, Mijal Moreno, señora ministra, señores comunicadores. Permítame hacer varias consideraciones. Una, del orden nacional para actualizar el balance de lo que está pasando en el país. Y dos, muy centrado también en unas capturas que con conducciones acaban de suceder en Bogotá contra unas personas que estaban realizando actos de vandalismo con elementos como lo que denominan ellos bombas molotov, agrediendo no solamente a la fuerza pública, sino que lo más grave en plena carrera séptima que hoy está muy, muy concurrida por familias bogotanas, vendedores ambulantes, de lo cual, por supuesto, hay unos elementos materiales, probatorios y evidencia física que se le darán traslado a la Fiscalía General de la Nación plenamente claro lo que estaban realizando estas personas en la carrera séptima, reitero, con calle 12. Señor ministro, si me permite, al momento tenemos 308 policías lesionados en todo el territorio, la mayor parte de ellos en Bogotá, 286, ya quiero hacer énfasis en lo que acaba de decir el general Rodríguez, muchos de ellos en los CAI, para esa noche del 9 se reforzaron los comandos de atención inmediata, estos centros de atención inmediata a la policía, dependiendo de la información que se venía recogiendo, con dos, tres policías y algunos de ellos, inclusive hasta con 10, dependiendo de las informaciones que venían surgiendo esa noche. La mayor parte de policías lesionados provienen de los ataques, de los vándalos, a los policías que estaban como policías de información y en el refuerzo, precisamente para prevenir actos que atentaran contra la seguridad ciudadana. Recordar que estos CAI son muy queridos, ustedes los conocen, estos CAI tienen parte de la comunidad, las juntas de acción comunal se unen para embellecer los CAI, vírgenes, cada barrio le pone algo de su espíritu barrial a estos CAI, los policías estaban protegiendo ese patrimonio que es de la comunidad. Siete policías heridos en Medellín, seis en Cali, cuatro en Bucaramanga, dos en Armenia, uno en Manizales, uno en Neiva y uno en Ibagué. También indicar, por supuesto, que ahí es el reporte que tenemos también nacional, 258 ciudadanos que desafortunadamente han resultado lesionados en medio de los ataques vandálicos de personas cometiendo actos contrarios al Código Penal. 81 instalaciones afectadas en todo el territorio nacional, hablo de instalaciones policiales, entre ellos lo que es el patrimonio de los barrios, de la gente común, de todos los ciudadanos del país, porque es un patrimonio ya casi que cultural y tradicional de Colombia. Fueron vandalizados 35 CAIs y 40 de ellos incendiados, todos en Bogotá. Se ha dado una instrucción al comando de la Policía Metropolitana para que de manera oportuna, ágil, rápida, limpiemos esos CAIs. Ustedes han visto a muchos ciudadanos que han entrado con nosotros, ellos mismos, a recuperar esos centros de atención inmediata. Y quiero aprovechar esta invitación, precisamente esas juntas, que aman a los CAIs, que quieren a los CAIs, que nos ayuden a recuperarlo, por supuesto, con la alcaldía y con su policía para volverlos a poner, ojalá, lo más rápido, funcional. 127 vehículos afectados, 22 institucionales, 103 de servicio público y dos particulares, fueron incendiados ocho vehículos de Transmilenio y cinco del SITP. 26 motocicletas afectadas, en su mayoría motocicletas de la Policía Nacional, del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, en su mayoría, es decir, de los policías que están en el barrio, del policía que está cercano al ciudadano, del policía que atiende la llamada del ciudadano, entidades bancarias, seis, tres establecimientos comerciales afectados, estoy dando el parte de todo el país a esta hora. El Palacio de Justicia de Bucaramanga fue afectado, vandalizado, con vidrios rotos y dañadas algunas puertas. La estación de Metrolínea La Chorrera, también en Bucaramanga. La URI, que es un sitio, precisamente, de reacción inmediata judicial en Zipaquirá, fue afectada con los vidrios rotos. Y quiero también aquí recabar que es importante para el país. En algunas de las estaciones teníamos personas privadas de la libertad. Estas personas también estuvieron en peligro y algunas de ellas lesionadas en dos estaciones, como lo indica el comandante de la Bogotá. Trescientos sesenta y cinco capturas y aprensiones. El subdirector de la Dijín me acaba de informar que uno ya de los capturados tiene medida de aseguramiento, que esto es extremadamente importante, esto es extremadamente importante en términos de lo que significan estos actos que se estaban cometiendo en el país. En el país. Estoy pendiente de recibir una información detallada, porque está ocurriendo en este momento. Los delitos que se le imputan es violencia contra servidor público en concurso y daño de bien ajeno y azonada en el municipio de Zipaquirá, con medida de aseguramiento en centro carcelario. Creo, señor ministro, que esto es una noticia importante en términos de lo que acaba de suceder. Es una persona de 24 años. Segundo, lo que les estaba indicando, acaban de ser conducidos precisamente para que, con investigación criminal de la policía, la seccional de Bogotá, ante fiscales y en previo presentación de los elementos que les acabo de mencionar, como los videos, las declaraciones, las afectaciones, se determine la situación jurídica de las ocho personas que están siendo conducidas. Pero quiero reiterarles que hay elementos materiales probatorios que desde el puesto de mando, tanto de la Bogotá como nacional, se estaba observando los actos que cometían. Y todos queremos a Bogotá. ¿Cuál es la preocupación? Ustedes lo saben, la séptima hoy es un día dentro de esta reapertura que quiere y que el gobierno nacional está haciendo en este momento. pues la séptima es eso, es que la gente nuevamente se reactive económica y hay muchas personas, muchas personas. Si ustedes quieren pasar ahí, hay vendedores, hay familias caminando dentro de lo que permite la norma de excepción de la emergencia sanitaria y pues este es un hecho de la mayor gravedad porque estos presuntos delincuentes, hasta que lo determine la fiscalía en la imputación, estaban atentando no solamente contra la policía, estaban atentando las personas que estaban en la séptima. Estaremos pendientes del desarrollo para saber edades, quiénes son, la imputación, cómo se va a poner a disposición estas personas que estaban cometiendo estos actos vandálicos. Señora ministra, de igual manera y ahondando un poco en lo que acaba de decir el señor general Rodríguez, se tienen todos los videos en el centro cibernético de la Policía Nacional en el ánimo de hacer lo que nos corresponde en el monitoreo del espectro en lo público, en las fuentes abiertas, en lo permitido y estamos coordinando precisamente con las diferentes plataformas internacionales para que se hagan las fijaciones de dónde provienen esos videos en donde se determinan personas armadas y también determinando las diferentes actuaciones de la policía. ¿Qué estaban haciendo esas personas con ese armamento? Este, como lo indica el señor ministro, es una prioridad, es una prioridad en términos de lo que investigación criminal con el centro cibernético en este patrullaje que se está haciendo con expertos, le estamos pidiendo también a a las autoridades internacionales, Interpol, Europol, toda la ayuda técnica en lo que nos puedan compartir técnicamente con las órdenes de policía judicial, con la autorización de fiscales en el ánimo de tener la mayor cantidad de información como elemento material de prueba y evidencia física. Señor ministro. Gracias.